Vamos a ver el fundamento de la perspectiva cónica sin fúas. Entonces dibujamos, por ejemplo, una caja. Esta caja la elevamos. Y ahora vamos a, por ejemplo, borrar estas líneas. Con lo cual tenemos ahí ya dos planos. Vamos a prolongar este también, por aquí. Por ejemplo, a ver, como no es fácil cuadrar ahí, es más fácil seguir por aquí esta línea del eje verde, esta del eje rojo y esta del eje verde otra vez. Con lo cual ya tenemos ahí la prolongación del plano. Bueno, vamos a coger colores. Para ver esto de color transparente, entonces vendríamos a colores. Pienso aquí en colores. Y vengo, por ejemplo, aquí al suelo y pongo el color amarillo. Bueno, vamos a poner mejor el color azul para el suelo. Y vamos a poner el amarillo que deje ver lo que hay detrás. Entonces vengo aquí a vidrio y espejos. Entonces cojo, por ejemplo, el color amarillo para esto. Con lo cual me permite ver detrás. Entonces dibujo una figura. Vamos a hacerla, por ejemplo, en posición oblicua. Lo voy a colocar no muy lejos para que se vea mejor. Y ahora aquí hago otra línea. Bueno, con lo cual ya he hecho ahí la forma rectangular. Quito esto, extruyo la figura. Y ahora le doy otro color. Se lo voy a dar. Un color metal, pues por ejemplo, estos tonos. Bueno, yo tengo ahí la figura. Más bien parece de piedra, pero bueno. Y tengo el plano de cuadro. Bueno, marco por último la posición del punto de vista. Entonces cojo aquí el punto de vista y alineo el punto final. Casi vamos a cortar esto. Para ello cogemos un punto. Y entonces eliminamos estas líneas, que ahora serán independientes. Entonces, alineando este punto con cada uno de los vértices de la figura, lo tendré ahí. Según vamos viendo, me va generando planos, porque por cada tres puntos genera un plano, que pasa por esos tres puntos, ¿no? Entonces al final tendré que eliminar todos esos puntos. Veo que ahí me está generando ya la perspectiva sobre este plano de todos los elementos, ¿no? Entonces pincho en cada una de las caras y las voy suprimiendo. Suprimir, 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 suprimir. Tenemos que pinchar los planos, no las líneas. Las líneas las necesitamos. Vale. Entonces, aquí por ejemplo, todavía me respeta este plano. Este plano. Bueno, vamos a hacer alguna línea que falta. Pues, por ejemplo, la que viene desde el centro de la perspectiva. Entonces pinchamos otra vez en este plano. Le damos a suprimir, tecla suprimir. Y pinchamos, giramos con la rueda del ratón, pinchamos en esto. Y, por ejemplo, me faltaría esta línea. Al final verificamos si falta alguna otra línea. Con lo cual ahí ya me genero estos otros dos planos, ¿no? Recordamos que por cada tres puntos que seleccionamos, pues, diría que está haciendo el plano, ¿no? Bueno, una vez que tenemos esto, vamos a ver cuáles son las figuras que se van formando. Y si nos acercamos aquí, pues aquí tenemos ya el primer cuadrilátero. Bueno, parece ser que estoy dibujando en el espacio. No quería hacer la pirámide. Entonces lo que quiero hacer es una figura que pase por... Díaz me va a dibujar la pirámide, pero bueno, tengo que eliminar caras entonces. Bueno, ya tengo esa línea que es la que corresponde a la perspectiva de esta línea de atrás. Ahora tengo esta que es la que corresponde al plano de atrás. Pincho aquí y elimino. Ahora, por ejemplo, tengo esta línea que corresponde a esta de aquí. Y por último tengo esta y ya tengo ahí todas las de esa cara superior. Entonces, selecciono aquí y yo tengo que la perspectiva... Pues podemos acercar la perspectiva en perspectiva cónica. Ver en cámara en perspectiva. Entonces, al acercarnos, veríamos que coincide bajo ese punto de vista. Ahora, tendremos la perspectiva de esa figura, si lo hacemos coincidir. Bueno, volvemos, que es más fácil de trabajar a proyección paralela. Tenemos la perspectiva de ese cuadrilátero. Ahora, por ejemplo, si hago la línea esta. Si, por ejemplo, hago la línea esta. Esta línea, al no hacer el plano me está diciendo que era una intersección aparente, o sea, no la estaba haciendo bien. Ahora sí, porque me ha cerrado el plano, con lo cual elimino los dos planos. Este plano y este plano. Este plano y este plano. Bueno, elimine mal, control Z, este está detrás, pinche en el de adelante. Bueno, ya tengo ahí dos líneas más. Bueno, hago, por ejemplo, la línea que viene desde este punto hasta este. Vale, y ahora hago, por ejemplo, la línea que viene hasta este punto y la línea que viene hasta este punto. Con lo cual tendré que eliminar este plano, y tendré que eliminar este plano, este y este. Bueno, tengo ahí ya la perspectiva del cubo. O sea, cómo vería el señor ese cubo bajo este punto de vista. Entonces, para verificar que es cierto, otra vez vendría cámara a perspectiva. Y me acercaría para ver que efectivamente hay un punto donde puedo hacer coincidir la perspectiva y su objeto espacial. Bueno, pues por último, ya para que quede más claro, lo que hacemos es darle colores distintos a las caras y ver cuáles se corresponden. Entonces, por ejemplo, si pincho, a ver, esta cara roja, corresponde aquí. Bueno, aquí me pinto todo el plano porque ahí seguramente hay una línea que no llega bien hasta el extremo, sino que llega a un punto cercano. Entonces ahí no me permite. A ver si cojo la de arriba, a ver si la de arriba está bien. También cojo, por ejemplo, aquí el color este amarillo para la cara superior y aquí también. Bueno, aquí me lo permitió hacer. Entonces, bueno, serían estas líneas que realmente, pues aquí no deben estar tocando bien el final para que no pueda sombrear esto, ¿no? Con el color que le he dado. A ver aquí, por ejemplo, si cojo otro color, vamos a poner verde de este lado. Dentro de la perspectiva de este plano verde, pues era este. Nada, tampoco. Bueno, pues es evidente que estas caras laterales, pues no, no están bien seleccionadas, ¿no? Cuando pasa eso es un problema de selección. O sea que no, aquí vemos dónde está el fallo, el punto de intersección es este y no coincide con este, ¿no? Bueno, entonces, como es un fallo muy pequeño, estamos hablando de una medida muy pequeña. Entonces, vamos a ponernos en cámara, proyección paralela. Y nos olvidamos entonces, le damos el color transparente. Vidrio y espejos, volvemos aquí, le damos otra vez al color amarillo, aquí para esto. Con lo cual nos olvidamos de que estas caras, de que estas caras tengan color, las correspondientes a las que están ahí detrás, ¿no? Vamos a darle ya por último también colores. El último color para otra cara, aquí. Vamos a darle, por ejemplo, este azul. Bueno, tenemos ahí la figura y tenemos su perspectiva. Bueno, por último, vamos a verificar el fundamento de este sistema de una perspectiva sin fugas. Tenemos la proyección espacial, tenemos el punto de vista, su proyección perpendicular. Y vamos a verificar que es cierto eso de que efectivamente podemos hacer una perspectiva solo mediante intersecciones. Entonces, una vez que tenemos esto, vamos a copiarlo, copiar todo. Entonces, seleccionamos toda la figura. Nos podemos poner en perspectiva para que cuadre todo el dibujo. Nos movemos con la mano para centrar la figura y la copiamos al completo. Cortamos los trozos que no nos valen, pues por ejemplo esto podemos cortarlo por aquí. Y así la figura es más corta y no estorba tanto. Y aquí detrás de la figura también podemos hacer un corte. Con lo cual, tenemos ya esto cortado. Quizás sí que nos interesa a lo mejor la proyección de este punto sobre este plano. Pero bueno, más que nada, entonces vamos a prolongar esto. Vamos a ver, así. Entonces hacemos aquí esta línea y ahora sí que borramos estas de aquí. Y borramos esta de aquí. Con lo cual, este color era el del suelo. Y ya lo marcamos aquí. Bueno, tenemos esto de la figura y podríamos hacer la proyección de este punto sobre el suelo, bajando una línea vertical. Estamos en cónica, entonces en cónica de cuadro inclinado. Y vemos que, por ejemplo, para calcular este punto, este punto es el que corresponde a este de aquí, pues lo que había que hacer es el plano que pasa por esta línea y que vemos que corta aquí. O sea que el plano vertical, corta este plano vertical según esta línea y efectivamente es la intersección del rayo visual con el plano amarillo. Bueno, pues ese sería el fundamento del sistema. Entonces eliminamos esta línea, eliminamos este plano y vemos ahí que efectivamente eliminamos este plano. Bueno, este punto que se proyecta aquí es tal que al pasar un plano vertical por él, corta al plano vertical según esta recta y la intersección de esa recta con el rayo visual imaginario nos da el punto, que es la perspectiva. Ese sería el fundamento real. Bueno, pues decíamos que íbamos a copiar esto para verificar el fundamento del sistema. Entonces cogemos todo esto, a ver, no le damos a Enter y ahora pinchamos en Mover y con la tecla Control al mismo tiempo desplazamos en la dirección de este eje. Vale. Y ahora puedo hacer una línea que venga de aquí, aquí, para tapar esto y hacer un giro en el espacio a 90 grados. Entonces gracias a esa línea, esta cara tridimensional, puedo girar, a ver, selecciono todo, puedo girar toda la figura sin problema. El ángulo que quiera. Vengo aquí, le doy a girar y giro 90 grados. Aquí tengo ya alineado, parece ser, nos ponemos ahora en cámara paralela. Efectivamente está alineado con esto y vemos si realmente, vale, está todo conforme. Entonces puedo venir aquí, eliminar este plano, que ya no me vale, y eliminar esta línea que era para hacer ese plano que era vertical. Entonces tengo aquí un alzado y una planta. Quito las sombras, ahora ya no las necesito, y selecciono todo esto. Pincho en una esquina, selecciono todo, y le doy a Mover y voy a traer esto, por ejemplo, hasta aquí. Bueno, pues ya tengo ahí la planta y el alzado que he visto. Busco por aquí la casa vista desde arriba y tengo ya ahí las dos vistas. Como esto está girado al revés, entonces lo que tendría que hacer es girar todo. Entonces selecciono todo, cojo aquí un punto de giro y hago aquí el giro a 180 grados. Con lo cual ya tengo ahora la planta y alzado. Y vamos a verificar entonces ya el sistema. Pincho aquí, está desactivado ya la selección de las figuras y ahora me acerco o bien con el zoom o zoom ventana. Y ahora con el encuadre de la mano. Y por último, si nos fijamos aquí, está la figura en planta y aquí la figura en alzado. A ver, vamos a acercarnos un poco más. Y la mano hacia aquí. Bueno, pues el fundamento del sistema me dice que si yo, y ahora ya convendría hacerlo como otro programa, porque aquí ya para tocar en la figura ya no me supone tanta facilidad. Entonces vendría, por ejemplo, al programa Paint, pegaría ese detalle y aquí explicaría lo que queríamos ver de perspectiva cónica. Ponemos en ver menos, menos, recortamos este trozo y nos acercamos aquí al fundamento del sistema. Pues el fundamento del sistema nos dice que si yo, por ejemplo, voy a dar a menos para verlo más pequeño, hago una línea vertical que pase por la intersección. La vamos a hacer, por ejemplo, en color rojo. Entonces para hacer bien una vertical puedo hacer un rectángulo y vamos a darle un grosor menor. Así, por ejemplo. Así. Bueno, entonces copio esa línea, entonces selecciono aquí la selección transparente para que no me interfiere en el dibujo. Y ahora digo la intersección de este punto. Lo fijamos aquí. Bueno, pues tenemos, como vemos, desde el punto de vista, que lo marco aquí. Es el punto, por ejemplo, el punto V. Desde este punto de vista. Alineo con el punto, por ejemplo, A. Vamos a ponerlo en mayúscula, punto A, y vamos a ponerlo en medio. Coloco aquí el punto A. Hago aquí un A. Vale. Tengo el punto A que se proyecta aquí según su perspectiva A'. Vale. Entonces tenemos el punto A' es este que tenemos aquí, que marco aquí con un círculo. Este es el punto A. Se proyecta aquí abajo según A'. Levanto una vertical. Sé que queda sobre esta línea. Y ahora tengo V aquí arriba. Cojo aquí el punto de vista. V es, en realidad, este punto de aquí, la proyección de V. Entonces, de repente, el punto A era, por ejemplo, este, o puede ser también este. Vamos a hacer que sea este. Entonces colocamos aquí ese punto. Vamos a llamarlo aquí A2. A2, 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 y es realmente este punto. Bueno, pues si nos fijamos, al alinear el punto de vista con A2, tenemos esta línea. Entonces, al levantar por aquí una vertical, la intersección de esta línea con esta otra, nos genera aquí la perspectiva de, y la vamos a poner aquí, la perspectiva de ese punto, que es esta, ¿vale? Y llamaremos aquí la perspectiva de A, A2, ¿vale? Bueno, pues ese sería el fundamento. Alineamos V con A, corta aquí en un punto. Levantamos una vertical, alineamos V con A2, y corta aquí en un punto. La intersección de esta línea con el rayo visual nos genera la perspectiva del punto. Y ese sería el fundamento de este sistema, ¿no? Una perspectiva cónica donde realmente no se utilizan puntos de fuga, sino que se calcula mediante las intersecciones con el cuadro, ¿no? Según vimos ahí en la perspectiva. ¿No? ¿No?